Penitenciaría Estatal Fox River, Juliet y Linore Nombre y número Scofield Michael, 94941 ¿Eres religioso, Scofield? Jamás lo he pensado Bien, porque los diez mandamientos no significan nada aquí Tenemos dos mandamientos, el primero es que no te darán nada ¿Y el segundo mandamiento? Que se cumpla el primero Gracias ¿Está hablando entre dientes? Disculpe No quiera hacerse el inteligente No intento hacerme el inteligente, cumplo mi tiempo Y salgo Espero que así sea, muchacho Así será Diabetes tipo 1 Un hermano no puede traer aire acondicionado aquí Hace más calor que en la boca de un dragón Oye, ¿por qué no cierras la boca mejor? Oye, Fish ¿Qué estás mirando? Eres muy bonito para estar aquí Eres un idiota, Fish Sugiero que te sientes, Fish No hay nada que hacer más que pagar tu tiempo Y nadie lo pagará por ti Bienvenido a la prisión, Fish Gracias, tío Gracias, tío Gracias, tío Gracias, tío